...subsidiando 35 mil, casi 36 mil millones de pesos para evitar ese impacto. Nosotros no queremos dar impacto hasta que estemos seguros de que el precio del petróleo haya llegado a un nivel que permita que el gobierno no tenga que seguir subsidiando. Porque lo peor que pudiera pasar es que, digamos, que el precio, vamos a suponer que esté en 70 dólares el petróleo, que todavía hay subsidio a 70 dólares el petróleo, principalmente en el gasóleo. Y, digamos, que liberamos todos los precios y a la semana siguiente el precio se me monta a 80 y entonces tengo que volver a subir. Entonces, porque nosotros le estamos dando un espacio a que el mismo comportamiento de ese precio internacional del petróleo demuestre que llegó a un nivel de cierta estabilidad y que no vamos a tener estas fluctuaciones de una semana a otra. Porque hemos vivido...